Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual monarca de la máxima categoría mundial del automovilismo, el inglés Lewis Hamilton y lo que antes había dejado muchas dudas, ahora finalmente se concreta, Hamilton renueva con la escudería Mercedes para el próximo año 2021 y bueno, y además quiero decirles que Hamilton ya se encamina a ser el primer piloto en la historia del Gran Circo que iguala a mi favorito de toda la historia de la máxima categoría, al alemán Michael Schumacher y bueno, y además recordemos que ya está solamente un triunfo de igualarlo en su número de victorias y bueno, así que yo ya le deseo suerte a Hamilton para que en el Gran Premio de Eiffel que se va a disputar el próximo fin de semana, le deseo suerte a Hamilton para que por fin iguale a Schumacher y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el automovilista inglés ya está muy cerca de rubricar con su firma una ampliación de su vínculo con la compañía alemana de la estrella que va a tener cifras astronómicas y bueno, hay tanto Lewis Hamilton y Mercedes para rato porque como sabemos el corredor inglés está a punto de renovar con el equipo alemán de la estrella que lo ha hecho campeón mundial en seis ocasiones y que lo está impulsando a conseguir su séptimo mundial y a superar cada uno de los récords de Michael Schumacher para consolidarse como el mejor corredor de la historia y bueno, al menos en cuanto a números se refiere bueno, la firma todavía no se produjo por lo que el anuncio oficial va a tener que esperar todavía unos días más bueno, el gran acuerdo estaba preparado para ser revelado cuando Lewis consiguiera igualar consiguiera su triunfo número 91 y así igualar el mítico y famoso y complicado registro del Kaiser bueno, sin embargo, las sanciones impuestas antes de la salida del reciente Gran Premio Sochi hicieron que el automovilista británico solo pudiera conformarse con el tercer lugar después de no tener ritmo suficiente para alcanzar de nuevo al automóvil Mercedes de su compañero el finlandés Valtteri Bottas y a su rival el holandés Max Verstappen bueno, no obstante, todo se encuentra ya cerrado y tal como el mimísimo Hamilton y su jefe de equipo Toto Wolf han dejado entrever los últimos días sin embargo, quieren esperar a que suceda ese gran acontecimiento para anunciar un acuerdo que va a ser histórico que va a tener unas cifras astronómicas incluso para un mundo como es el de la Fórmula 1 bueno, como sabemos el medio de comunicación británico Daily Mail se ha encargado de sacar a la luz algunas cifras de esa magnánima renovación que va a elevar a Hamilton aún más en esa condición de superestrella que ya tiene bueno, la idea del automovilista inglés y de la compañía Mercedes obviamente la escudería de la estrella es ampliar su vinculación más allá de la llegada de las nuevas normas para demostrar que sigue ganando con un reglamento y con otro más bueno, por eso la renovación que se va a anunciar durante los días siguientes o incluso en la semana siguiente será por tres temporadas más de esta manera, Hamilton estaría presente en la Fórmula 1 y posterior a 2021 con la escuadra alemana que ha dominado durante los años recientes y a la espera de ver cuál es la situación y si realmente se produce un cambio tan importante como Liberty Media la Fórmula 1 intentan vender bueno, además en el mencionado medio de comunicación Daily Mail apunta una frase de Ross Brown que daría todavía más pese a ese rumor de la duración del contrato y que confirmaría esas tres temporadas y esa intención que el binomio Hamilton-Mercedes estará presente en la nueva Fórmula 1 y bueno, esto fue lo que él dijo Mercedes está contemplando otro acuerdo con él por otros tres años bueno, esos tres años a pesar de ser algo pocas veces visto en la Fórmula 1 no son lo más llamativo del contrato porque las cifras de su salario por temporada son realmente mareantes bueno, Hamilton va a tener un sueldo todavía más alto del que ya percibe y que lo pone por ejemplo por encima de la mayoría de futbolistas del mundo y a la altura de los mejores pagados de la serie de básquetbol estadounidense NDA bueno, Hamilton cobrará en torno a los 40 millones de libras por cada una de esas tres temporadas y yo creo que es algo así como algo así como 35 millones de pesos chilenos y eso haría un total al término de su contrato cerca de 135 millones de euros algo así como 133 millones de pesos chilenos en los tres años que dura esa extensión de la vinculación del corredor británico con la escudería alemana de la estrella bueno, Mercedes llegó finalmente a las altas pretensiones que tenía el automovilista británico firmando este contrato histórico en los tiempos más difíciles en los que la pandemia y la crisis sanitaria de la enfermedad desconocida COVID-19 han diezmado las arcas de todas las esferas deportivas lo que también incluyó obviamente a la Fórmula 1 bueno, además resultó sorprendente que la compañía alemana de la estrella Mercedes haya accedido con tanta facilidad a este gasto cuando la situación de Hamilton a pesar de ser el mejor competidor de la parrilla durante estos tiempos era bastante reducida con todas las escuderías ocupadas de cara al año siguiente y con la vía hacia Ferrari tanteada en el pasado y completamente cerrada bueno, y yo reitero mi fanatismo hacia Hamilton para que este año gane su séptimo campeonato mundial y así iguale a Michael Schumacher mi favorito de infancia de la Fórmula 1 y bueno, y espero que para el gran premio de Eiffel que va a tener como sede oficial el trazado normal alemán de Nürburgrin él pueda por fin igualar el número de 91 triunfos de Michael Schumacher y bueno, y ahora con esto así que les deseo mucha suerte y con esto me despido adiós, camifuera, chao